Tomen asiento hermanos Hoy es un estudio que Vamos a aprovechar todos los varones Van a aprovechar todos los varones Todas las mujercitas casadas Todos los hermanos solteros Varones, desde luego Las hermanitas solteras también Yahweh nos ha dado su Torah La palabra de verdad No hay otra verdad Solamente hay una verdad Nos ha dado su Torah Su ley, mal traducido como la ley Ahora Al nosotros recibir la Torah Tenemos que ser Cuidadores De esos pactos Porque ya habíamos visto que Yeshua HaMashiach No hizo dispensaciones No hay dispensaciones Hay pactos Eso ya lo hemos entendido Él deposita en nosotros su Torah Y depende de nosotros cuidar Del pacto Ser verdaderos cuidadores del pacto Entonces el tema se titula Ser un verdadero cuidador O ponle si eres mujercita Cuidadora Del pacto El pacto eterno El pacto eterno Aunque hay varios pactos Como número uno ¿Cómo podemos crecer más en la quejilá? Porque las luchas se van a poner todavía más fuertes Entonces ¿Cómo podemos crecer más espiritualmente? ¿Cómo tú hermano, varón que me escuchas Puedes crecer de un nivel espiritual A otro nivel espiritual? ¿Y tú hermana ¿Cómo puedes pasar de un nivel espiritual A otro nivel espiritual? No te tienes que conformar Hace ocho días Platicábamos sobre el destino No te tienes que conformar Con la palabra destino Como este es mi destino Y aquí me quedo Hasta aquí llegué Como una meta Nada más No No, el eterno te quiere llevar más allá Más arriba Ciertamente el eterno quiere utilizar esta quejilá Esta quejilá Ya la está usando Pero la quiere usar más todavía Como número uno No hay mayor eficacia Contra la excitación sexual Que cerrar los ojos Vamos a empezar por ahí La cuestión sexual hay que cuidarla mucho hermano Mucho, mucho hay que cuidar eso No hay mayor eficacia Contra la excitación sexual Que cerrar los ojos Es una manera de decirlo Si tú vas en la calle Varón Tú no veas a una mujer con deseo Solamente tienes que ver Si eres casado Con deseo a tu esposa Y los jovencitos Se tienen que guardar en santidad Número dos El primer paso hacia la santidad Consiste En cuidar Que sus ojos Tus ojos No observen cosas prohibidas Si tú logras eso hermano Vamos a platicar después Y vas a crecer de un nivel espiritual a otro Y entonces El poder del Ruaj HaKodesh Va a empezar a fluir a través Tuyo El poder de Yeshua HaMashiach Va a fluir a través Tuyo No lo digo yo Lo dice la palabra No busquen Hermanos En segunda de crónicas Capítulo 16 Verso 9 Dice Porque los ojos de Yahweh Contemplan toda la tierra Para demostrar Demostrar su poder A favor de los que tienen corazón Perfecto para con él Entonces El primer paso El paso hacia la santidad Consiste en cuidar Que los ojos No observen cosas prohibidas Si tú analizas No estamos empezando Por la oración y el ayuno Porque la oración y el ayuno También son bíblicos Claro que sí Pero si la persona Ora mucho Yo he conocido mucha gente Allá afuera así Que se dice cristiana Ora mucho Y ayuna mucho Pero no cuida sus ojos Siguen las garras de Hasatán Y entonces No tiene la bendición La unción Y el poder Que el Ruajaco Deis le quiere regalar Número 3 Confrontar el deseo sexual Es la mayor prueba Que uno debe enfrentar En este mundo Confrontar Confrontar el deseo sexual Es la mayor prueba Que uno debe enfrentar En este mundo Antes que la tentación Del dinero Está lo sexual Antes que la tentación Del dinero De la codicia De la avaricia Está la tentación sexual Ahora si gustas anotarle Nos vamos a ir un poquito Ligeritos Voy a ir ministrando De todas maneras Se está filmando Y se está grabando Este tema Feliz Es aquel Que gane la batalla Feliz Es aquel Que gane la batalla Como número uno No hay mayor eficacia Contra la excitación sexual Que cerrar los ojos Tú no tienes que ver Los espectaculares De la calle Tú no tienes que ver Un puesto de periódicos Más allá de comprar Tu periódico E irte rápido No tienes que darle Cavidad al diablo Y decíamos que el primer Paso hacia la santidad Consiste en cuidar Que tus ojos Mis ojos no Observen cosas prohibidas Por Hashem Yahweh Sebaot Ahora decíamos Con número tres Confrontar el deseo sexual Es la mayor prueba La mayor prueba Que uno debe enfrentar En este mundo Y feliz Decía yo Es aquel Que gana la batalla Aquel que gane La batalla Ese es muy feliz Número cuatro Está prohibido Masturbarse En la Torah Está prohibido Es un pecado abominable Ante los ojos de Elohim De Dios De Yeshua Está prohibido Masturbarse Ahorita vamos a ver Citas bíblicas En muchas Escuelas Se dicen Cantidad de barbaridades En los mismos Libros de texto Se encuentran Cantidad de barbaridades Que no tienen nada Que ver Porque ellos Están lejos de Elohim Lejos de Dios Lejos de Yeshua Y entonces no tienen La luz del Ruach HaKodesh Pero tú y yo Tenemos la luz Del Ruach HaKodesh ¿Cuántos hay acá? Número cinco El Ruach HaKodesh Es decir El Espíritu Santo Nos da la fuerza Para ser cuidadores Del pacto De los pactos Estoy hablando De un pacto En general De los pactos El Ruach HaKodesh Nos da la fuerza Para cuidar El pacto El pacto Sus mitbots Sus mandamientos Todos los pactos Es decir La observancia De la Torah La observancia De la Torah Solamente por el Espíritu Santo Hermano Barón Que me escuchas Puedes guardar Tus ojos Solamente por el Bendito Ruach HaKodesh De Yeshua HaMashiach Para que una congregación El Eterno La lleve de un nivel Espiritual a otro Hay que empezar Por lo sexual Porque es donde La persona Es más atacada Es donde la persona Si no ha crecido Espiritualmente Cae con frecuencia Porque todavía Es carnal Todavía No es espiritual Entonces caen Constantemente En pecados sexuales Número seis Llegará la redención Final Eso va a ser Con la venida De Yeshua HaMashiach Llegará la redención Final Destruyendo Definitivamente Las fuerzas Del mal Que atacan Constantemente En la tentación Sexual También Estamos hablando De lo sexual Llegará la redención Final Cuando Cuando venga Yeshua HaMashiach Destruyendo Definitivamente Las fuerzas Del mal Que atacan Constantemente Hermanos Tienes aquí Seis puntos Hermano Precioso Seis puntos Hermana Porque si yo estuve En oración En ayuno El Eterno me puso En mi corazón En mi espíritu Que este tema Fuera para toda la Keilah Para toda la Keilah Entonces Número uno No hay mayor eficacia Contra la excitación sexual Que cerrar los ojos Tú no tienes por qué Andar viendo cosas Ahí en la calle Ni tú ni yo El primer paso Hasta la santidad Es la oración El ayuno No Cuidar que mis ojos No vean cosas prohibidas Ese es el primer paso A la santidad Entonces mi oración Fluye Y mi ayuno Llega al tercer cielo Pero si mis ojos Ven cosas prohibidas Aunque yo ore Horas Y ayune muchos días Eso se queda En el techo De mi casa O en el techo De la lámina De aquí De la Keilah Y no sube Hasta el tercer cielo De nada sirve orar Y ayunar Si la persona No guarda sus ojos Barujasen hermanos Número tres Decíamos Confrontar el deseo sexual Es la mayor prueba Que uno Debe enfrentar Todos debemos enfrentar En este mundo Perdido y pecador Porque espíritus Sodomitas Reinan Acá en la tierra Ahora Feliz es el que gane La batalla Cuando Rav Shaul Dijo He peleado La buena batalla También a eso Se refería Porque él era Hombre también Él era varón Él decidió Guardarse en castidad A él Nadie lo obligó Y él no anduvo De pederasta Ni de nada de eso Él se guardó En santidad Baruj Hashem Está prohibido Masturbarse Es un pecado Terrible Ante los ojos De Hashem De Yahweh Y ahorita vamos a ministrar El porqué Ahora ¿Cómo obtener la fuerza? ¿Qué? ¿Con meditación? No ¿Y en yoga? No ¿Tai-shi? Todas esas barbaridades Del diablo No Solamente por medio Del bendito Juan Jacob El Espíritu Santo Es el que da fuerza Para eso Aleluya Y entonces Guardamos los pactos Él ha depositado Su Torah A esta que gila Ahora De nosotros Depende Guardar Cuando una persona Ora Y no obtiene respuesta La gran mayoría Es porque está Vertiendo su semen En tierra Cuando una persona Ora Y no obtiene respuesta La gran mayoría Es que está Vertiendo su semen En tierra Es un pecado Abominable Ante los ojos De Elohim Es como si cometiera Asesinato Ahorita lo vamos a ver En la Biblia Y decíamos Que las fuerzas Del mal Van a ser destruidas Cuando venga Yeshua Hamashiach Ahora Póngale como un Subtítulo Hermanos La verdadera fortaleza ¿Dónde está La verdadera fortaleza? La verdadera fortaleza Este tema Te va a ayudar Mucho hermano Precioso Te va a ayudar Mucho hermana A ti jovencito Hermano Tú sabes que Te amo Por eso te hablo así Y a ti hermana Jovencita Te va a servir el tema La verdadera fortaleza Número uno Una persona Kadosh Una persona Santa Una persona Kadosh No aparta Su piedad Es decir Hacer el bien No aparta Su piedad Incluso Cuando lo Ridiculizan Anótalo Hermano Precioso Vamos a aprender Mucho hoy Todos Una persona Santa No aparta Su piedad Incluso Cuando lo Ridiculizan Entonces Vamos a la práctica Si una persona Te ofende Tienes que Perdonarla Y una vez Que está Que tú le perdonas Si algún día Te busca Para ayuda Tienes que ayudarlo El eterno Te va a meter A fuego Y aún más A fuego A todos acá Para que Demostremos realmente Si somos Kadosh O no Merecedores Del reino El reino De los cielos Entonces Una persona Kadosh Una persona Santa Aunque lo Ridiculicen Siempre va a ser El bien Jamás va a desear El mal Para otro Jamás Jamás Si a ti Se te ministra Así fuerte Aquí Es porque Se te ama Si no se te amara Se te darían Mensajitos Pequeñitos Suavecitos Para que no te sintieras Mal Pero no se trata De sentirse mal O no Se trata de Ser santos Y crecer espiritualmente Número dos Esto es para los varones No mirar a las mujeres No mirar a las mujeres Ahorita voy a administrar Para que se capte bien el tema Por eso le pedimos Jojma Sabiduría Al Ruaj HaKodesh No mirar a las mujeres ¿Vamos bien? Número tres Su devoción Del Kadosh Del santo Su devoción Es puesta A prueba Es puesta A prueba Especialmente Cuando está En compañía De otros hombres Su devoción Es puesta A prueba Especialmente Cuando Esta O está Perdón En compañía De otros hombres En situaciones En situaciones En las que hay mujeres Presentes Por ejemplo En una boda En una boda En una boda Sea una boda De gente Kadosh Generalmente Las mujeres Van vestidas Con sus mejores Galas Con sus mejores Vestidos Por así decirlo Y mientras Los demás Observan A las mujeres El Kadosh Se guarda Y no mira A las mujeres Las Las mira Pero no las observa Es muy diferente Las tiene Las mira Las saluda Etcétera Pero sus ojos Están dirigidos Al tercer cielo Aleluya A veces Yo he tenido Que Por ejemplo Me encuentro Algunas personas Algunos varones En la calle Doctor Como está usted Etcétera En eso va pasando Una mujer Y ellos Como son impíos Voltean A ver a la mujer Y yo me guardo Porque soy Kadosh Pertenezco a Yeshua Aleluya Aleluya Y la gente Se da cuenta De esto Porque los mismos Varones que están ahí Se dan cuenta Que yo no volteé Y que es incómoda Esa situación Y entonces ellos mismos Ya después se despiden Y se van El diablo No va a soportar La presencia De la santidad De una persona Mantente en santidad Entonces el ejemplo Que yo puse De las bodas Eso es muy frecuente Todos los demás Están observando A las mujeres Pero el Kadosh Esto es para ti Varón Cuida sus ojos Ahora Por hacer esto De guardar los ojos El varón Es recompensado Grandemente Escuchaste bien Hermano varón Tus oraciones Para que tengas trabajo Serán Escuchadas Y tendrás Trabajo No tendrás migajitas Tendrás un buen trabajo Guarda tu vista Probablemente Ha estado el problema En la cual No tengas un buen trabajo Porque no guardas tu vista O viertes tu semen En tierra Y es un pecado terrible Es tanto como asesinar Ahorita lo vamos a ver Probablemente tú has dicho Yo he orado mucho Hermano Javier Para tener un buen trabajo No guardas tus ojos Te va a hablar hoy El Ruah Hakodesh Y muy fuerte te va a hablar Probablemente te masturbas O viertes en tierra Y por eso no has tenido Un trabajo digno Tú quieres ser usado Quieres tener dones De sanidad Por ejemplo O el discernimiento De espíritus O quieres tener Una unción especial Del Ruah Hakodesh Para servirle al eterno Y eso está bueno Hermano Que lo anheles Tienes que guardar tus ojos Y no verter El semen en tierra Porque es pecado ¿Se va captando hermanos? ¿Cuántos hay acá? Entonces el varón Va a ser Grandemente recompensado En todo lo que pida Será La respuesta vendrá De parte del eterno Porque guarda sus ojos Y no vierte Su semen en tierra Voy a ser muy reiterativo Mis amados Preciosos Preciosos En el eterno Con ciertos temas Ahora ¿Por qué el eterno Puso que también Estuvieran las mujeres? Nuestras hermanas Para que escucharan Este tema Porque muchas veces La mujer Es cómplice De que se vierta El semen en tierra Ahorita vamos a ir Ministrando Número que sigue Número cuatro No abrir las puertas A los pensamientos Indebidos No abrir las puertas A los pensamientos Indebidos Una de las cosas Hermanos Quiero sincerarme Mucho contigo En esta tarde Siempre soy sincero Mira Yo le pregunté Al eterno un día Padre Tú me has permitido Conocer muchos Que se dicen Mesiánicos Y Y entablo una Conversación En internet Y me empiezan A agredir ¿Por qué Si somos Mesiánicos? Guardamos El Shabbat Guardamos Las fiestas Pero me empiezan A agredir Yo le pregunté Es el eterno Y de rodillas Y mira ¿Quién me escucha Hermanos? Aquí en mi espíritu El Ruah Hakodesh me dijo Es que ellos Vierten en tierra Su semen Y tú no Si me escucharon Entonces es lógico Que hay un choque Espiritual Porque aunque Se digan Mesiánicos Los están ministrando Demonios A mí me ministra El Ruah Hakodesh Aleluya Vamos entendiendo ¿Cuántos van Entendiendo? Y entonces Por eso hay El choque espiritual Porque se vierte En tierra Ahora Si alguien Lo está haciendo Ya no lo va a hacer Para eso Veniste hoy Para eso Te trajo El Ruah Hakodesh Hoy Baruj Hashem Vamos a Job 31 Verso 1 Esto lo hemos Ministrado Job 31 Verso 1 Mi alma Te alaba Yeshua Esto es una Parte vital Hermano Guardar La Torah Guardar Los mitbos De Hashem De Yahweh Es guardarse En una santidad Total Para que Él te use Y tú crezcas Hoy Y entonces Verás como El Eterno Responde A tus Oraciones Job 31 Verso 1 Cuando lo tengan Me dicen Hice pacto Con mis ojos ¿Cómo pues Había yo De mirar A una virgen A una muchacha Dice Porque Verso 2 Que galardón Me daría De arriba Elohim Y que heredad La heredad Es la vida Eterna El omnipotente Desde las alturas Entonces aquel Que mira Mujeres Bíblicamente Hablando Dice Yeshua Hamashiach Es un Adúltero Y los Adúlteros No entran Al reino De los cielos Un pastor Decía esto De mi Es que Palacios Es muy Exagerado No Se basa Uno a la Torah Y guarda Uno la santidad Seguramente Ese pastor Vierte en tierra Yo no Si se entiende Y por eso Es el choque Por eso No nos podemos Entender Porque unos Están siendo Asesinos Y adúlteros Y otros Nos guardamos En santidad Y la gloria Es para Yeshua Aleluya Vamos a Isaías Hermanos Isaías 33 Ahora vas a Entender Muchas cosas Hermano Precioso Preciosa En el eterno Isaías 33 Verso 15 ¿Les parece Exagerado La santidad Pero sin Santidad Nadie va A ver A Yeshua Mi alma Te alaba Padre Isaías 33 Verso 15 Cuando lo tengan Me dicen Omein Vamos a leerlo Todos juntos A una sola voz Bien gozosos Mis amados Omein El que camina En justicia Y habla Lo recto El que aborrece La ganancia De violencias El que sacude Sus manos Para no recibir Cohecho El que tapa Sus oídos Para no oír Propuestas sanguinales Fuerte El que cierra Sus ojos Para no ver Cosa mala Está en la Biblia Está en la Biblia Aleluya Y después dice Este habitará En las alturas Baruch Hashem La nueva Yerushalayim Fortaleza de roca Será su lugar De refugio Se le dará su pan Y sus aguas Serán seguras Todos el 17 Aleluya Solamente así es Uno rescatado Cantidad de gente Mesiánica Se va a quedar También Porque no le han Administrado esto Y sigue vertiendo Su semen en tierra Y es pecado Hermanos preciosos Ponle como un subtítulo Pruebas 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 Ahorita voy a dar Consejos prácticos Para poder Sobrellevar Todo esto Porque Un joven Podría decir Bueno Usted ya está Grande Si pero también Fui joven También fui jovencito Como tu Tu que me escuchas Hermano jovencito Y para gloria De Yeshua Hamashiach Lo digo Me supe guardar Baruch Hashem ¿Cuántos hay acá? Si se puede ¿Cómo no se va a poder? Si se puede Se te debe uno de guardar Ahora si tu no tuviste Esa oportunidad de guardar O sea tuviste la oportunidad De guardar Pero no lo hiciste Ahora Borrón Y cuenta nueva El eterno Perdona tus pecados Y desde aquí Ya no pecar Ya más ¿Cuántos escucharon? Pruebas Número uno La tentación sexual Es la prueba Más dura Que uno debe Confrontar En la vida Antes que el dinero Hay más gente Que fornica Que robe La tentación sexual Es la prueba Más dura Que uno debe Confrontar En la vida Hombres y mujeres Más en los hombres Pero ahora los demonios Están muy Están atacando Parejo Muy duro La tentación Tentación sexual Es la prueba Más dura Que uno debe Confrontar En la vida Ahora Yéndonos a la práctica Si Hay más fornicaciones Y más adulterios Que robos Hermano Que robos Si ahí no fornicarás La Torah No robarás Pero hay más Fornicaciones Y más adulterios Que robos Hay más Inmoralidad sexual Y fíjate muy bien Mi amado hermano Mi amada hermana A lo mejor No están en la cama Haciendo cosas Indebidas Pero ¿Cuántos Varones A nivel mundial Miran a las mujeres Con un deseo Como si fueran Perros Uno Dos ¿Cuántos Varones A nivel mundial Están vertiendo Su semen En tierra Por eso Va a venir El juicio A esta tierra Perdida y pecadora Es uno de los pecados Hermano Porque se están Cometiendo asesinatos Todos los días Los abortos Que ocurren Cuando los gobiernos Como el Distrito Federal Apoyan el aborto Mueren Si no se dejan Vivir Miles de niñitos Pero Millones De seres humanos Adultos Varones Vierten Su semen En tierra Todos Los días Todos los días Y ya viene La ira Del eterno Por ese pecado Por ese pecado Hermano Por ese pecado Entonces tú Puedes ver Que si realmente Hay muchísimos Varones Que ven a las mujeres Con deseo En la calle Y tu hermana A lo mejor Ha sido Víctima Por así decirlo De una majadería De un pelado Allá afuera Y te han dicho Cosas irreverentes Si Claro que si No creo que haya Una sola hermana Que no haya pasado Una irreverencia De algún pelado Allá afuera Todas acá Y es que entonces Esa persona Está adulterando Tú no Pero esa persona Sí Número dos Si se pasa La prueba La persona Se refina En la santidad Baruch Hashem Si se pasa La prueba La persona Se refina En la Santidad Si se pasa La prueba La persona Que Se refina En la santidad Yeshua HaMashiach Nos lo pide Hermanos El que sea Santo Santifíquese Más El que sea Limpio Límpiese Más Número tres Si se Clama A Elohim Yahweh Sebaot A Elohim Él responde Dando fuerza Y se rompe El deseo Bendito Se hace un hombre Siempre Si se clama A Elohim Él Él responde Dando fuerza Y se rompe El deseo Carnal Entonces tienes Deseo Pero por lo espiritual Por leer la Torah Y tú que estás Casado Mi amado hermano Solamente tienes Relaciones Sexuales Por amor Con tu esposa Nada más Y tus ojos Los guardas De todo pecado Baruj Hashem Aleluya Número cuatro Así entonces Viene La revelación De la Torah Así entonces Viene la revelación De la Torah Porque solamente Se le va entendiendo Cuando la persona Se va purificando Por eso Así viene entonces La revelación De que Ahora Pregúntate hermano Precioso Mira Es muy fácil Esto Vamos a entrar En cosas muy prácticas ¿Por qué El mundo cristiano No acepta La Torah? Porque vierten Su seman En tierra Te lo estoy diciendo Como varón Como pastor Como tu hermano Yeshua También como médico Por eso No quieren La Torah Por eso Hay un velo Que no les deja ver Dicen No 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 es No es el Shabbat Es el domingo Que fiestas judías Ni que fiestas judías Yo guardo el 10 de mayo La diosa maya Ya lo vimos ¿Por qué? Porque vierten Su semen En tierra Y mientras Sigan cometiendo Asesinatos No va a ser Revelada La Torah Y van a seguir Con esa maldición Acá en los ojos ¿Quién va entendiendo? Aleluya Ahora tú ya vas Entendiendo Porque hay luchas Entre los mismos Que se dicen Mesiánicos Porque hay eso Vierten en tierra Y están cometiendo Asesinatos Todo el tiempo Número 5 Acercarse a los Sadikim A los justos A los santos Tú hermano Te tienes que acercar A los justos A los santos Para aprender De sus acciones O sea Cómo llevan a cabo Los mandamientos Tú te tienes que acercar A los justos A los santos Hermano Igual tú Hermana preciosa En el eterno Te tienes que acercar A las santas A las temerosas De Elohim Y entonces Se te va a contagiar Eso Porque la hermana Te va a ministrar Y el hermano Justo y santo Puro Kadosh Te va a ministrar Torah Torah Guárdate de eso No hagas esto Aleluya ¿Cuánto se van gozando? Número 6 Debes alejarte De aquellos Cuyos caminos Debes alejarte De aquellos Hermano Hermana Cuyos caminos Van Por el lado Oscuro Y no Aprender De ellos Nada Porque no te pueden dar Nada Ellos van por el lado De Hasatán Nosotros estamos En el lado De Yeshua Jamás Tenemos la luz De la De la Torah Debes alejarte De aquellos Cuyos caminos Van por el lado Oscuro Y no Aprender Nada De ellos Porque ellos No te pueden dar Nada Hermano El árbol El árbol El árbol malo Da frutos malos Dice Yeshua ¿Verdad? ¿Qué te pueden compartir A ti y a mí? Nada Número que sigue Número 7 Aquel que va Tras la búsqueda De placeres Aquel que va Tras la búsqueda De placeres Y de los deseos Amén Termina Cayendo En el pecado Termina cayendo En el pecado De la descarga De su semen En vano Y peca Horriblemente Ante los ojos De Elohim Aquel que va Tras la búsqueda De placeres Y de los deseos Va a llegar El momento Que termina Cayendo en el pecado De la descarga De su semen En vano Escuchen bien Esta administración Hermanos preciosos Hay más gente En la tierra Que descarga Su semen En la tierra Vale la redundancia Que borrachos Hay más gente Que todos los días En la tierra En el globo Está derramando Su semen En tierra En vano Con los condones Eso es derramar El semen En vano Que gente Que se drogue Con cocaína Marihuana Y cualquier otra droga Juntas El pecado Mayor El de más Número Pues Hermanos preciosos De la humanidad No es el alcohol No es la droga Es el pecado Sexual No hay otro Mayor pecado No hay otro Mayor pecado Por eso Adán y Eva Cuando pecaron Se vieron desnudos Ellos no habían notado Que estaban desnudos ¿Quién va entendiendo? Todos los días Se peca Así A nivel mundial Ahora Anoten el número 8 Hermanos Actualmente Ya no se escuchan Enseñanzas Así Actualmente Ya no se escuchan Enseñanzas Así Ahora Hace una pregunta Tú y yo Se masturban Se masturban Y levantan Sus manos Tengo mis manos Limpias ¿Cuál? No El Eterno nos va dando El alimento Conforme lo vamos Necesitando Y el Eterno Y el Eterno Ya puso en mi corazón Que este día Entonces Se diera Este tema La que Debe ser purificada Limpia Solamente Así Entonces Hay la bendición La unción Y el poder Para echar fuera Demonios Y hacer las sanidades En el nombre Bendito De Yeshua Porque el que sana Es Él El que liberta Es Él El que hace los milagros Es Él Aleluya Imagínate entonces Hermano precioso En campañas Como las de Benihín Y Cash Luna Donde la gente Es tocada Por estos hijos De Satanás Y la gente Cae Ya poseída Por demonios Las sanidades ¿Quién las está haciendo? Y toda esa multitud Que canta La mayoría Si no es que todos Todos vierten su semen En tierra Es un pecado abominable Ante los ojos De Elohim Y las mujeres Que están ahí Son Copartícipes Del pecado Por vestirse Indecentemente Si una persona Una mujer Se viste Indecentemente Y enseña Parte de su cuerpo Es igual De pecadora Porque en la En la calle La van a mirar Con deseo Y ese varón Que la vio Va a llegar A su casa Y se va a masturbar Y va a derramar Su semen En tierra Entonces El Eterno Va a reclamar Esas vidas De las dos Personas Todas las Hermanas Aquí Vestidas Cadosmente Santamente Sin escote Sin enseñar La espalda Aquí cubierto La falda Ancha Nada de aberturas Pues si uno Cómo prende Semenorá Enseñando las piernas Y abajo De la rodilla Baruj Hashem Baruj Hashem ¿De qué sirve Traer una falda Larga Con una abertura Hasta acá Si cuando des el paso Vas a enseñar Las piernas Nada de pecado Yeshua HaMashiach Viene ya Él solamente Viene en el gran rescate Por los santos Los puros Los limpios Los que no son Piedra de tropiezo Para que otros Pequen Si tú aquí Te pones el parujete Está muy bien Porque estamos orando Estamos clamando Tienes tu pelo largo Aleluya Te sirve de velo Allá afuera Y tienes tu falda Larga Y aquí te cubres Muy bien Pero en la semana Te vistes Indecentemente Haces que Hombres Pequen Allá afuera Mira Lo israelita ¿Cuál? Lo kadosh ¿Cuál? Y tú no sabes Si tú te vistes Indecentemente Allá afuera ¿Cuántos varones Están vertiendo en tierra Por tu culpa Mujer? Por eso el Eterno Puso que fuera Para todos Baruj Hashem Aleluya Ahora Vamos al libro De los números Que ya empezamos A estudiar ayer Números 25 Vamos a leer Alternadamente Yo leo el verso 1 Ustedes el 2 Números 25 El verso 1 Al verso 2 Y nos unimos En el verso 13 ¿Ya viste Que tan importante Era que vinieras A escuchar Esta predicación? Ahora entiendes ¿Por qué no te va bien En tu trabajo? Ahora entiendes ¿Por qué no puedes salir De tus deudas? Porque estás matando Estás vertiendo en tierra Y es un pecado horroroso Ante los ojos de Hashem Yahweh se va Pero oro Ayuno Guardo el Shabbat Vengo a las fiestas Guardo el Rosh Hodesh Vengo a Shabbat Pero si viertes en tierra De nada sirve Nada de eso Nada de eso Números 25 Yo leo el primer versículo Ustedes el 2 En el 3 Nos unimos Moraba Israel En Sitim Y el pueblo Empezó a fornicar Mira nada más Aquí ya está Pecado sexual Empezó a fornicar Con las hijas de Moab Así acudió El pueblo Y el furor de Yahweh Se encendió Contra Israel Es el mismo Dios No estamos hablando Que sea otro Dios Es el mismo Dios Es el mismo Tarde que temprano La persona que vierte En tierra Y que fornica Acabará como esta gente Y Yahweh dice El Pasú 4 Dijo a Moshe Toma a todos Los príncipes Del pueblo Y ahorcalos Aleluya Él no se anda Con cuentos Hermano Tarde que temprano Una persona que fornica Que vierte en tierra En su semen Etcétera En vano Tarde que temprano El eterno Lo toma Y lo lleva a la ira Ahorcalos Delante de Yahweh Delante del sol Y el ardor De la ira De Yahweh Se apartará de Israel Entonces Moshe Dijo a los jueces De Israel Matad cada uno A aquellos De los vuestros Que se han juntado Con Valpeor Y lo vio Finés Hijo de Eleazar Hijo del Cohen Aarón Y se levantó Del medio De la congregación De la que Tomó una lanza En su mano Y murieron De aquella mortandad Veinticuatro mil Finés Hijo de Eleazar Hijo del Cohen Aarón Ha hecho apartar Mi furor De los hijos De Israel Llevado de celo Un celo santo Entre ellos Por lo cual Yo no he consumido En mi celo A los hijos De Israel Todos Y tendrá Él Y su descendencia Después de Él El pacto De los Juanín Perpetuo Por cuanto Tuvo celo Por su Elohim E hizo expiación Por los hijos De Israel Los Bené Israel Es el mismo Dios Amplió Su misericordia Pero el Eterno Dice que el que Mira a una mujer Es como aquel Que comete adulterio Y los adulteros Al infierno Aunque hayan Guardado Shabbat Proshwodeh Shavuot Hablen en hebreo Se sepan la Biblia Hebrea De memoria Se van al mismo infierno Por verter en tierra Por fornicar Ahora Vamos al número Nueve hermanos El pecado Más grande Es descuidar Los pactos El pecado Más grande Pues imagínate Él dio Su Torah Y hay que obedecerle El pecado Más grande Es descuidar Los pactos Y trae Ira Del todopoderoso Baruj Hashem Ahora tú vas a entender Hermano Es una exhortación No es regaño Es una exhortación Y fuerte El Ruajaco De hecho Sé que Yo ayuné Tres días Entre otras cosas Primer lugar Para que este tema Fuera Bendición Para tu vida Entonces Quitando todo eso Verás Las bendiciones De Yahweh Orarás Y Él te escuchará Aleluya Ayunarás Y tu ayuno Subirá No te faltará Trabajo Nada No te faltará Nada Estarás en los brazos De Yeshua Pero imagínate Alguien que se masturba Que está ahí Lujuria ¿Cómo va a ser Estar en los brazos En las manos De Yeshua Hamashiach No, están las mismas Garras de Hasatán Anoten como un subtítulo Dañando El pacto Estamos hablando De pactos En general Esto incluye La Brit Mila También El pacto De la circuncisión Pero estamos hablando De toda la Torah Dañando el pacto Número uno Me dicen Cuando estén listos Hermanos Emitir Semen En vano Número dos Eso es una forma De dañar El pacto Terrible Número dos Trae como consecuencia Ira Ira La persona está Iracunda Ira Orgullo Y mal carácter Que es diferente A la ira Ira Orgullo Y mal carácter La persona En sí misma No se soporta Esa misma persona No se soporta Porque sabe Que está pecando Por eso Cuando Los jóvenes Se masturban Yo sé muy claro En esto Viene un sentimiento De culpabilidad Al menos En los que todavía No son mentes Reprobadas Porque hay gente Que hasta viola Niñas Imagínate Esa gente Ya está llena De demonios Hermano Pero los jóvenes Que se masturan Sienten un sentimiento De culpabilidad Y empiezan a decir Pero por qué Lo hice Soy médico Me dedico a eso Ahora Número tres Sus plegarias Son rotas Mientras No haga Teshuvah Es decir Arrepentimiento Ahorita estamos viendo esto Pero hermano Vienen Vienen palabras De consolación Para que tú salgas De allá Si estás metido En eso Sus plegarias Son rotas Mientras No haga Teshuvah Así que no Las oraciones No las escucha Las escucha Elohim Pero no les da Contestación A lo mejor Aquí hay una pareja Es un ejemplo Hermanos Por favor El Ruajaco Va a tocar A cada uno Aleluya ¿Cuántos hay acá? Amén Gózate Está hablando El Espíritu Santo El Ruajaco Es su palabra A lo mejor Aquí hay una pareja Y el varón El varón No ha conseguido Un buen trabajo Pero la mujer Es cómplice De que su marido Esté vertiendo en tierra Ahorita vamos a ver Cosas interesantísimas Muy profundas Y a ella también Le pega la maldición De que no llega A buen alimento No hay dinero Es una maldición Eso Entonces el tema Entonces así Para hombres y mujercitas Número cuatro El consejo El consejo Las emisiones nocturnas Es que la persona Vierte su semen En la noche Por un sueño erótico Generalmente Entonces el consejo Que te doy No veas nada De pornografía Nada 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 Si escuchaste bien Es Nada Nada Te vas en la calle Hay un periódico Voltea tu vista Es que los Los estantes De periódicos Hermanos Están llenos De eso De veneno De Hasatán Para los jóvenes Entonces no debes De ver nada Ni películas Ni nada Revistas Nada Nada Despiértate Cuando tú Si el eterno Te despierta En ese momento O tú te despiertas En la madrugada Tienes que pedir Perdón a Yahweh Por esa emisión Nocturna Esto te va a servir También a ti Hermano varón Que tienes a tus hijos Para que les des Consejos Hermano Tienes que pedir Perdón a Yahweh Yeshua HaMashiach Mantener tu mente Limpia En cosas Kadosh Número 5 ¿Estamos bien? Hay de aquel Que destruye Su semen De manera Deliberada Hay de aquel Que destruye Su semen De manera Deliberada Como consecuencia De sus malos Pensamientos Como consecuencia De sus malos Pensamientos Vamos bien Número 6 El consejo Para los varones Escucha bien Hermano Y anota No mires El pelo El cabello De las mujeres No mires El cabello No mires El cabello De las mujeres ¿Vamos bien? Ya lo anotaron Cuando La persona Mira el cabello De una mujer Puede caer En el lazo De Hasatán En un segundo Hermano No mires El cabello De las mujeres Tu hermana Arréglate Si te tienes que arreglar Para tu marido Para tu esposo Tu que eres soltera Tampoco vas a venir Con unas greñas Ahí todas Malolientes Tienes que arreglarte El Aquí El consejo Es para los varones Hermano O varón Que me escuchas ¿Cuántos varones Hay acá? No mires El cabello De las mujeres No mires Mira La televisión Es muy sutil En esto Generalmente Los shampoos Y todo lo que se anuncia Es mostrar un cabello Sedoso Bonito Etcétera Es una trampa De Hasatán Quiero que lo sepas Así es Hermano O varón No mires El pelo De las mujeres Cuando tu estés hablando Con alguna hermana O alguna persona Mira los ojos Mira los ojos No mires su cabello Después platicamos Y vas a ver Cómo vas a obtener Resultado No mires su cuerpo No mires su cuerpo No mires el pelo No mires su cuerpo No mires sus piernas Nada Nada Los ojos Nada más Aleluya Aleluya Y al rato Vas a orar Y vas a ver Cómo vas a tener Respuestas Vas a tener Trabajo Vas a tener Bendición No va a faltar El pan En tu casa Tendrás Mucha bendición Hasta que sobreabunde Aleluya Cuántos hay acá Y obtendrás Entonces Los dones Del Espíritu Santo Que el te quiera regalar El don de sanidad Una unción especial Para echar fuera Demonios El te lo va a dar Pero lo importante Es empezar Por no verter En tierra Aleluya Número 7 En el semen Hay vida No estoy cometiendo Ninguna irreverencia Por ministrar esto En la plataforma Porque voy a ministrar Con la misma palabra De Elohim La Torah En el semen Hay vida Y por lo tanto Verterlo en tierra Es como matar Así es Vamos a ver Un ejemplo Vamos al número 8 Y pon ahí Er y Onan Recuerda Los hijos de Yehudá De Judá Génesis 38 Berezí 38 Verso 6 Al 10 Este tema Lo vamos a dividir En dos partes Hoy va a ser La primera parte En ocho días La segunda parte Y después Todos los matrimonios Que tengan duda Con calmita Después Se van a ir acercando Conmigo Para que yo Ya si tienes algo personal Si me escuchan Le quiero preguntar Al hermano esto Es una cosa muy personal Te acercas conmigo Y las mujeres Y las mujeresitas Con mi esposa Los varones El matrimonio Puede entrar junto Y las mujeresitas Con mi esposa O bien Con mi esposa Allá adentro Allá adentro Yo también O sea que la cosa Está que Tú estés bien ministrado Los jóvenes varones Van a estar Los jovencitos Quiero preguntarle esto Al hermano No te quedes con dudas Mi amado Esto no es un regaño Se trata de que tú Crezcas en santidad Que gozo te da Aleluya A lo mejor La respuesta De lo tanto Que habías buscado Es decir ¿Por qué no me va bien En mi trabajo? ¿Pero por qué ese oro Y hay uno? Estás vertiendo en tierra Tienes que quitarte eso ¿Quién tiene Génesis 38? Verso 6 Yo leo uno Ustedes el dos O sea el seis El siete Así nos vamos Después Judá Tomó mujer Para su primogénito Er La cual se llamaba Tamar Entonces Judá Dijo a Unán Llégate a la mujer De tu hermano Y despósate con ella Y levanta Descendencia a tu hermano Todos El diez Y desagradó En ojos de Yahweh Lo que hacía Y a él También le quitó La vida Aquí está Está en la Torah Es palabra del Eterno Eso no lo podemos quitar Ese es Pepe Tu hermano Cuando alguien Vierte en tierra Desagrada Tanto al Eterno Que el Eterno Le puede quitar la vida Aquí está Entonces nosotros No No buscamos eso No buscamos eso Buscamos agradar En todo A Yahweh En todo Aleluya Vuelvo a repetir Jovencitos Hermanos Preciosos Los amo mucho Por eso les hablo así Tanto hermanos Como hermanas Pero vamos para los varones Si te hablo así Es porque yo también Fui jovencito También fui joven Tuve las mismas Tentaciones Que estás teniendo Porque cada generación Cree descubrir La sexualidad Mis padres No sabían esto ¿De dónde naciste? ¿Quién escuchó? O sea Cada generación Se cree Ahora descubrí el mundo No 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 es así Entonces ya Los que tenemos edad Te podemos ministrar Joven Guárdate Guárdate Número 9 A quien descarga Su semen Sin propósito A quien descarga Su semen Sin propósito Una masturbación El condón Vamos a hablar De muchas cosas A quien descarga Su semen Sin propósito No le será Permitido No le será Permitido Ser un Receptor De la Shejina A quien descarga Su semen Sin propósito No le será Permitido ser Un receptor De la Shejina La Shejina Es la presencia Divina Aleluya 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 Oye Todos queremos La presencia Divina Bueno Entonces tú Horas Una persona A nivel mundial Ora Ayuna Se postra Clama Viene al Shabbat Danza Etcétera Pero vierte en tierra Entonces la Shejina La presencia Divina No va a estar En esa persona Porque es Un asesino En los Espermatozoides Hay vida Los espermatozoides Se mueven Eso es Vida Creada Por el eterno Y mandarlos A la tierra Al excusado Perdóname la expresión Al excusado Es Matar Algunos dirá No hermano Pero todavía no se había unido Al óvulo No, no, no No, no No vayas a empezar Como ciertas personas Cuando les ministras El Shabbat No, por ahí no No Es matar Querramos o no Aquí está Que mató Yahweh A dos varones Porque vertían en tierra Vamos entendiendo hermanos Verso 10 La persona se amarga Porque sabe Porque sabe que peca La persona se amarga Porque sabe que peca Y le ves la cara de amargado Y no quiere convivir con nadie Y a lo mejor No es porque sea muy santo Es porque está vertiendo en tierra Hermano Hay discernimiento de espíritus Ese es un don del Ruach HaKodesh Y mucha gente dice No, no Yo, yo, yo Yo soy muy santo Me guardo No Los santos Nos llevamos con todos Y nos ministramos Si Mira Si un santo No sale a predicar a la calle ¿Cómo se van a alcanzar las almas? Si no somos monjes Para encerrarnos ahí en el cerro ¿Quién escuchó? Son los que más pecan Vean Cuántas informaciones De ex conventos Donde han encontrado Cantidad de abortos Cosas terribles Ahora No estoy hablando aquí En este momento De personas que ni siquiera Conocen a Elohim No Estoy hablando de gente Que ya conoce La Torah de Yahweh Y sigue descargándose Vertiendo en tierra Y entonces No puede ser un receptor De la Shejina De la presencia divina Y entonces esa persona Vive amargada Ah Pero eso sí Se cree muy santo No me llevo No me No me quiero llevar con nadie Porque soy un santo No Está vertiendo en tierra Y ese pecado asqueroso Perdóname la expresión Le está impidiendo Tener la Shejina Porque alguien Tiene la Shejina Se lleva con todo Saluda a todos Aleluya Aleluya Esta administración Es para sanidad Es para sanidad Del alma Hermano ¿Se escucharon? Esta administración No es para molestarte Si te molestes Ese es tu problema Es para que te sanes Es para eso Es para que cuando ores Y le pidas trabajo Tengas un buen trabajo Es para que tengas bendición Escuchaste Hasta que sobreabunde Aleluya Pero si estás mirando Las porquerías De la televisión ¿Cuándo vas a tener bendición? Aunque te pongas Parojet Por eso yo a los hermanos Valtoqueas No crees que Súbanle Tóquenle aquí No Si no son mariachis Los tengo que ministrar Sobre estas cosas ¿Si escucharon bien? ¿Cuántos hay acá? ¿Cómo va tu vida? A mí me puedes engañar Pero Yeshua No pastor Así y así Amén Guárdate en santidad hermano Aleluya 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 Así entonces hermano Escucha bien hermano precioso Una de las trampas del enemigo Para que no te atrevas A orar por los enfermos Y a orar por los endemoniados Una No digo todas No Puede ser que se esté vertiendo En tierra Y entonces Pero ¿Cómo me acerco Ese endemoniado? Y tú no lo sabías Y ahora ya sabes el por qué Aleluya Aleluya ¿Dónde está el problema? Si guardamos la santidad ¿Dónde está el problema? Los que se tienen que ir Son los demonios No nosotros En el nombre bendito de Yeshua Y ya te vuelvo a repetir Porque a mí me lo han dicho muchas veces Tú no puedes Yo no puedo Pero Yeshua así Te vas Amén Amén ¿Es así? Así es Ahora Anoten esto hermanos Por lo tanto Quita el mal de ti Y estarás siempre Y estarás siempre Gozoso Contento Quita el mal de ti Estarás siempre gozoso Es una plática muy fuerte Algunos a lo mejor les está cayendo pesada Pero Vamos a estar orando Y ayunando para que Esto sea una congregación ¿Por qué crees que el eterno Nos trata como nos trata Con estos temas? Para que se purifique la Keilah Y la casa de Israel Venga Aleluya ¿Cómo va a venir una persona? Quiero guardar el Shabbat Venga Aquí guardamos el Shabbat Si es alguien que vierte en tierra ¿Cuándo? No No, 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 no No Entonces tú estarás totalmente gozoso siempre Ahora Anoten el número que sigue Número dos hermano Si guardas el pacto O sea los pactos completos de la Torah En sí los mandamientos Los mitbos de Hashem La Shejinah estará contigo No tengas duda Estará contigo Si tú guardas los pactos Los mandamientos Y no viertes en tierra Porque es un pecado La Shejinah estará contigo Y escucha bien hermano Nada te va a faltar ¿Sabías que las catástrofes De las iglesias cristianas Es que La gran mayoría No todos Es que los pastores Vierten en tierra Fornican con las hermanitas Del diablo No Hay una sensualidad Y sexualidad En ellos Que no se la aguantan Ministradas por Hazatán Quieren verse muy bien Y se van Al gimnasio Yo conozco Cantidad de pastores Por internet A nivel mundial Pues Todo el tiempo Están procurando Su físico Mira Lo que hay que procurar Es el espíritu Si hay que hacer ejercicio Claro que si Si no como ministramos No aguantaríamos nada Pero lo importante Es lo espiritual El ejercicio Al ejercicio Dice Raúl Para poco Aprovecha No dice que para nada Dice para poco Se aprovecha para poco Lo importante Es lo espiritual Busquen Job Hermanos Job 5.24 Job 5.24 Si tú haces caso A la palabra del eterno Bendiciones vas a tener Y tú hermana Ya no seas cómplice De pecados Nada Tú tienes que guardarte En santidad Aleluya Ahora Probablemente ahorita Están surgiendo Muchas dudas Pero como Si mi esposo Es inconverso Como hago Para eso después Vas a pasar Y mi esposa Y yo te ministramos Con mucho gusto O mi esposa Solita Aleluya Y todas las dudas Se van a aclarar No estés Ahorita no te angusties Aprovecha el tema Que es lo importante Y tú varón Guárdate en santidad ¿Quién tiene Job 5.24? Todos a una sola voz Amen Sabrás que hay paz En tu tienda Visitarás tu morada Y nada te faltará Aleluya Hay shalom En tu tienda Bueno Ahora ya no son tiendas Ahora Tienes tu casa Tu hogar Tu casa Y yo tengo mi casa Hay paz Visitas tu casa Saliendo de acá Yo llego Paz En mi hogar Paz Si mi esposa se adelanta Y yo llego muy Llego cansado Hijo ¿Qué vas a cenar? Hay paz Se respira Paz ¿Por qué? Porque se guarda Uno de estos De los mandamientos Todos Pero no vierto en tierra Perdóname Estoy siendo muy sincero Contigo Para que tú aprendas Porque si no Hay un asesino Y entonces Sírveme esto Sírveme los puros gritos Eso ¿Cuándo? En un hogar No hay Debe de haber eso El problema Es que se vierte en tierra Hermanos preciosos No Entonces dice aquí Hay paz en tu tienda En tu casa Visitarás tu casa Y nada Te faltará Hermano Nada Ahora tú vas a elegir Para los que todavía Están creciendo Hay kadosh aquí Claro que sí Hay santos Hay gente que se guarda Sí Pero hay otros Que van aprendiendo Para ti es este mensaje Y para todos Para que podamos ministrar A otros No es para molestar Es para que Te sanes Y tengas bendición De lo alto Aleluya Bueno Entonces Si tú dejas de hacer Pecado Ya no vas a vertir en tierra Vas a ver la mano Poderosa del ojín Movida a tu favor Aleluya ¿Sí se escuchó? Aleluya Verso 13 Perdón Número 13 Siempre nos acostumbramos A decir Pasú, persigui Número 13 Cuando no se guarda El pacto El eterno Trae espada Vengadora ¿Para qué queremos eso? Cuando no se guarda El pacto O sea, la Torah En completo Pues Trae espada Vengadora Vamos a Levítico 26 Verso 25 Anótalo hermano Levítico Entonces habría paz ¿Por qué crees que está el mundo así? ¿Por qué crees que Que hay esas matazones hermano? ¿Por qué crees que hay las guerras? Porque Vierten en tierra Todos los días Millones de hombres En los ejércitos En los ejércitos ¿Escuchaste bien? En los ejércitos Es donde hay más promiscuidad Estoy hablando de los ejércitos a nivel mundial Homosexualismo Yo estuve en la Cruz Roja Y atendía yo a los del ejército Porque no había hospital militar Y más promiscuidad Más homosexualismo Más droga Más de todo Masturbaciones Asquerosas Son los que van a la guerra Imagínate 26 6 Dice Y yo daré paz en la tierra Y dormiréis Y no habrá quien os espante Y haré quitar de vuestra tierra Las malas bestias Y la espada No pasará por vuestro país Ahora En el verso 18 Si tienes Levítico 26 18 Dice Y si aún con estas cosas No me oyeréis Yo volveré a castigarlos Siete veces más Por vuestros pecados En el verso 21 Dice Y si anduvieres conmigo en oposición Y no me quisieres oír Yo añadiré sobre vosotros Siete veces más plagas Según vuestros pecados Enviaré también contra vosotros Bestias fieras Que os arrebaten vuestros hijos Y destruyan vuestro ganado Y os reduzcan en número Y vuestros caminos sean desiertos Pero vamos al 25 Traeré sobre vosotros Espada vengadora En vindicación Del pacto Esto es muy importante hermano Aquí está Y si buscares refugio En vuestras ciudades Yo enviaré pestilencia Entre vosotros Y seréis entregados En mano del enemigo ¿Quién quiere eso? Nadie Violar un mandamiento Del eterno Es buscar espada vengadora No queremos eso Queremos bendición De lo alto Aleluya Una espada ¿Para qué sirve? No estamos hablando De la espada De dos filos Que es la palabra Del eterno Estamos hablando De una espada vengadora Aquí dice vengadora Está hablando Yahweh Una espada sirve Para cortar ¿Para qué sirve una espada? Se cortan las bendiciones Del cielo Si se vierte Si se vierte en tierra Tú estás orando Bendíceme con trabajo Viertes en tierra Se corta esa bendición Y no llega No ves la tuya Y deudas Y deudas Y deudas Y los pastorcitos Del diablo Del nace Manda más dinero Y ofrendas Vamos a hablar Un curso de mayordomía Para los hermanitos Para que sepan No hombre Lo que tienen que arrepentirse Es sus asquerosidades Eso es lo que se tienen que arrepentir Y entonces vendría bendición Del cielo Aleluya ¿Cuántos hay acá? Amén hermanos Ahora Anoten esto hermanos En la época del diluvio Eso pasó Espíritu Espíritu Sodomitas Hermano Vertían en tierra Violar a un niño Aparte que es una abominación Ante los ojos Del eterno Es vertir en tierra Porque no lleva un propósito Entonces en la época del diluvio Eso pasó Por eso el eterno Mandó el diluvio En la época de Sodoma Y Gomorra Igual Vertían su semen En vano Y la humanidad Si gustas ponerlo Se convirtió sexualmente En perversa Ahora Es lo mismo Si gustas anotarlo En aquel tiempo La humanidad Se volvió violenta Ahora Es lo mismo El problema Es que se vierte en tierra El problema No es que se ore O que la gente no ore O que la gente no ayune No El problema es que se está Vertiendo en tierra Hermano Ese es el problema Número 14 No hay diferencia Entre un animal Y él O sea una persona Que vierte en tierra O una mujer Una mujer Que es motivo Para que un hombre Vierta en tierra Van a tener Van a tener La misma paga De Yeshua HaMashiach Porque son como animales Mira Los lugares Que más se llenan Porque yo veo Mucho Bueno veo pacientes Pues que llegan infectados Son los prostíbulos Y los dance table Y que se hace ahí Yo nunca he visitado Un lugar de eso Ni lo haré Pero por el Las palabritas Son mujeres Que danzan Semidesnudas Provocando Que los hombres Viertan en tierra Son pecado Abominable Es terrible hermanos Lo que está pasando Ya Vamos a dejar Hasta aquí El tema Si tú te das cuenta Apenas vamos Empezando Y el eterno Por su bendito Ruaja Godez Ya nos está hablando De donde está El mal Donde está La causa De que no haya Bendiciones Si el eterno Hace ocho días Yo lo ministro Y el eterno Pues tome Gracias por ver el video.